Steve Malocorio que es la que hay por acá King Impact, espero que te encuentres bien contentos de este video estoy más que contento por todo el apoyo que me están brindando en cada una de mis redes sociales este es un video que espero que no sea la excepción, en este video van a poder experimentar de mis mejores jugadas con diferentes armas, lugares por donde te puedes trepar, reacciones de personas de todo, está bien variado el contenido, si nunca has visto algún tipo de contenido así en otro youtube o en mi canal te invito a dejar ese like, si puedes comentarlo, compartirlo, te lo voy a agradecer es muy importante, si en los comentarios me puedes dejar saber que te parece la edición el tipo de contenido que se está trayendo, que te gustaría ver en mi canal, déjalo saber gracias por siempre apoyarme, recuerda me puedes seguir en cada una de mis redes sociales y disfruten el video mientras yo disfruto de la playa, gracias si ven en el canal esto no era algo o lo at otra vez esto no era absolutamente adecuada no, chie Los 3.60 Ah, yo no lo sé, pero esa Cuando tengo un tipo así de frente Que me lo practico So bad I have this fucking one Joga con de silen Ten gehe con de silen deber de reconocer modules Los todos se llaman igual Está ahí está ahí, ya lo vi Hay unos ojos tuyos pegados Tiraron fue Si, para abajo tuyos Tumbele sniper ya Buenas Vamos a ver el pan a ver Está roto, está... No baby, pero... Pero es que no estaba... Me quedé más carajo I cracked one of them They're right below us They're right below us I see them Cracked I'm here, I'm here, it's two on me, two on my side, two on my side Oh man, I didn't crack house Oh my god, there's one more 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 Oh my god Oh my god No man, there's a fanatic Acabo de prender No Vete, vete, vete No Vamo Good shit pues hay no f***ing way a die a to the hell miño viva hacia el helicóptero arriba en el techo aaaayyyy neta esta meta aqui nos van a poder disparar vamos a atar aqui en verdad todo nos va poder seguir tiraron como una sniper no se de donde co6 pero repara aqui de una, vamos a tirar de esas gente que c.... ya no nos siguieron hay que buscar el kill pero Pesco mucha fulia neva No hay un bounty Oh jesus, uno en el ruf Tengo uno en el ruf Estoy subiendo en el ruf Este hombre es malo, este es un mark Este hombre es malo Cuento cuento Ehhh Si 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 tienes uno mas debajo La visibilidad Con el peine ese es tan grande Vamos eh Pero Tomasa no le dio Jajajajajaja Face Up baby Caberno que tripia era Yo tengo con esta gente Vamos No se en verdad no leí Por que lo banearon pero Por que lo baneen de CMG Lo tuve ahí Este pana esta celebrando y no se que Tu estas pensando si Lo que coja con que es eso Pero No, baby No, baby Clip en eso, gorillo, clip en eso Calculate Clicca UAB está sin gas, comando a re-flight Está arriba, hijo Están en la torre, ¿para pichar eso? ¿En la torre? ¿Verdad? No No, no, vamos por aquí No No, 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 no. No, no. O poder compartirlo, o sea, porque no lo consiguen, lo pueden hacer un momento. Yo lo tumbé, CROBA, yo lo tumbé, pero no lo arrematé. No, otro más, otro más, papi. Otro más, otro más, CROBA ahí mismo. Bueno. Voy a puchar aquí con Derry. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién dijo? ¿Ese que mataste? Ah, si, esos son los muertos. Si, ya te digo. Él me conoció cuando yo los mate. No, no, ah, no, este no. ¡Vamos! Estoy fallando unos tiros bien básicos. ¿Y el lobby? ¡Vamos! No le hice un 360, pero me dio un clave, güey, con él. Para encima el caco.